El balón dividido lo toca Zamora de cabeza, quiere venir Pierre, se lleva la pelota a Pierre, ojo a la temperatura que puede ser buena, se está demarcando Willy, se está demarcando Willy, se quiere marchar Pierre con potencia, ojo Pierre que se va, dispara Pierre, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Extremadura, el Bulldog, Pierre, al minuto 4 y medio de la primera parte, arranca engalopada el Bulldog, se va, cizagueando, por la vertical del área, llega la media luna, saca un zapatazo con la zurda pegada al palo de Lopito, inapelable para el gol, se adelanta el Extremadura, marca el hombre más en forma zurrana, el camerunés, Pierre, Kun, el Bulldog, malo, en Linarejos, 5 de la primera parte, Linares 0, Extremadura 1.